En el silencio de En el silencio de la noche En el silencio de la oscuridad Mi mayor miedo es estar Conversar contigo Después del bullicio Que quedaría solas contigo Cuando ves a él vacío Quiero pedirte como un niño Abrázame Abrázame Tú mi Padre tierno Tú mi Padre bueno Abrázame 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 Tú mi Padre tierno Tú que estás allá en el cielo Te quiero contar Que más que mi libertad Más que mi necesidad Eres mi respirar Te quiero decir Que sin ti no sé vivir Y en este blanco Te vuelvo a pedir Abrázame Abrázame Tú mi Padre bueno Tú mi Padre tierno Abrázame 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 Jesús Tú mi Padre Tú mi Padre tierno Tú mi Padre tierno Estás allá en el cielo tan solo abrázalo abrázame abrázame amén